Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está nuestra querida Arantxa Cabello Buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Buenas noches, pues estoy contenta por lo de la victoria de Trump y bueno muy preocupada con la situación de Valencia y la riada así que bueno pues aquí Bueno, se ve que Kamala Harris ha perdido 15 millones de votos, lo que ha dicho Elon Musk que demuestra que hubo un pucherazo en el 2020 Hoy me ha acordado el señor Centeno que decía que iba a ser determinante que el señor Elon Musk estuviera apoyando a Trump y yo creo que tenía razón y es que no han podido hacer lo que quizás tenían pensado hacer Meter otros 15 millones de votantes Con nosotros también está Iván Capuzano, buenas noches Don Iván, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues bastante también bastante contento, fíjate Al final las elecciones en Estados Unidos pues yo creo que han dado un resultado claro y por lo menos ya tenemos estabilidad, ¿no? Porque lo contrario hubiera sido, como ya vimos en las anteriores elecciones, no reconocimiento de los resultados y quién sabe si hubiéramos tenido un revival del asalto al Capitolio Usted tiene familia en Valencia, me lo dijo, ¿cómo está la situación que estuvo allí? Bueno, la situación en Valencia ha estado, está complicada, creo que los medios hablan por sí solos Creo que las imágenes son devastadoras y que más de uno de nosotros, pues incluso vamos Creo que toda España se ha sentido bastante triste, acongojada por la situación allí Yo creo que lo importante es que lleguen las ayudas cuanto antes y que Valencia y toda la población que estamos hablando, de nada más y nada menos que casi un millón de personas pues dentro de lo que cabe puedan pasar página de la mejor manera posible Pues vamos a Valencia, amigos, y vamos a ver un vídeo de Ángel Gaitán que ha llevado, ha ido denunciando en redes sociales algo que nadie se esperaba porque vimos los saqueos mientras el gobierno no declaraba estado de alarma Hemos visto también la labor de los voluntarios increíbles La verdad que lo que está pasando en Valencia demuestra que hay nación, que hay país y que estamos todos unidos en piña, el problema somos los inútiles que nos gobiernan Y atención, ya no solo los inútiles que nos gobiernan, sino los parásitos unidos a las administraciones públicas en este caso ONGs y otros Escuche lo que dice Ángel Gaitán Yo esperaba llegar aquí a estos pueblos y encontrarme los brazos abiertos de las autoridades Lo único que me he encontrado es tres alcaldes en Torrent, que me han llamado No sé que un pueblo podía tener tres alcaldes, dos hombres y una mujer Me he encontrado un montón de personas que se están haciendo pasar por altos cargos de consejerías y de cosas que lo único que quieren es saber dónde está el material caro para llevárselo La ropa la quieren tirar, la comida dicen que no la necesitan también Hay en naves hamburguesas, dos mil y pico hamburguesas que trajeron ayer para donar podridas Gente que las ha hecho dos mil y pico hamburguesas, pan, de todo, está para tirar todo, para tirar No traigáis más cosas, esto está todo Es fuerte lo que digo, que no traigáis más cosas, pero aquí no lo están gestionando Es el cuarto pueblo al que vamos esta noche Mañana vamos a empezar a repartir y quiero que sepa todo el mundo cómo vamos a repartir Vamos a empezar por Alacuas, creo que se llama, mañana a primera hora lo sabréis Vamos a cargar todas nuestras furgonetas portátiles con las puertas abiertas y cada furgoneta va a llevar un producto Agua, leche, comida, pañales, así en un convoy interminable Vamos a ir por todas las calles y la gente tiene que ir bajando y cogiendo todo lo que necesite Es la única manera de poder llegar a vosotros Esto es muy duro, yo no me podía esperar que nos intenten estafar Que se quiera llevar cáritas nuestros productos, que el ayuntamiento nos quiera intervenir las cosas Que me diga un hijo de puta que no sé quién es, que le tengo guardado el teléfono Supuestamente de protección civil Que como se me ocurra llevarme el material de una de las naves que nos habían puesto ellos en un principio Nos manda a los G o al GRS Todo esto que está pasando se tiene que saber y se tiene que contar Estoy tratando de calmarme porque estoy bastante nervioso Como digo es una responsabilidad muy grande la que tenemos todos los que estamos aquí La gente no se quita la sonrisa de la cara, lo único que está hoy sin sonrisa soy yo Porque llevo doscientas y pico llamadas aproximadamente desde las cinco de la tarde No sé ya ni con quién hablo Pero lo que sí que sé es que hay un sentir general Y es, yo pensaba como digo que me iban a recibir aquí con los brazos abiertos La población sí, pero las autoridades, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Solo son llamadas para dirigirnos de un punto a otro Los convoy nos abren paso por la carretera Para llevarnos a sus naves privadas Y querer quedarse con las cosas No va a pasar Por encima de mi cadáver Lo que yo he traído aquí es para la gente Me da igual si alguno me engaña y se quiere quedar con algo y no lo necesita Pero no solo van a quedar las autoridades ni los ayuntamientos Solo va a quedar la gente Habrá ayuntamientos que lo hagan mejor y peor No me quiero meter con todos, por eso no he dicho nombres Pero lo que os quiero decir es que lo que estoy viviendo es subrealista Como que me llamen tres alcaldes de un mismo pueblo en hora y media Pues amigos, es una denuncia brutal Que lógicamente se tendrá que investigar Porque ya es el colmo de los colmos Yo ya lo escuché también en otros vídeos Que iban ONGs, etcétera Miraban si te llevaban bombas o el material caro Se lo querían quedar Y otras cosas pues que lo tiraran Es que el negocio de las ONGs es un negocio Dicen organizaciones sin ánimo de lucro Y eso no es verdad Es que no es verdad Ellos tienen un negocio que es la desgracia de los demás Entonces pues si hay dinero van Si no hay dinero no van Y lo preocupante de esto Es que yo cuando escuché esta declaración de Ángel Gaitán Es que claro ¿Qué hacen este tipo de organizaciones? Cobran un dinero ingente Y luego lo justifican con las acciones Y se les pide una justificación por las acciones O por el material que llevan ¿Qué pasa? ¿Qué iban a quedarse con el material para luego meterlo en la justificación? Es que yo ya me creo absolutamente todo Podría ser una factura Pero a lo mejor es que lo que hacen es contratar servicios Porque cobran y cobran unos precios increíbles, carísimos El Ayuntamiento de Madrid pagó por cada uno de los sin techo En la pandemia cuando los retiraron a IFEMA Que era algo que había que hacer Había que sacar a los sin techo de la calle Pagaron 14.500 euros por cada uno por 45 días Es que cobran unas tarifas brutales Mejor llevarlo a un hotel de 100 estrellas ¿Cuánto están pagando a cada uno de los inmigrantes ilegales Que están acogiendo en Canarias? Millones, millones y millones ¿Cuánto se paga por ayudar o para tener alojado y atendido a un MENA? Pues se paga entre 4.500 y 6.500 euros al mes por cada uno ¿Qué pasa? Que ha llegado la tragedia de Valencia Como no había dinero, no había nadie Pero cuando ven que llevan los contenedores o los camiones Con bombas de achique Con grupos generadores Ha llevado Ángel Gaitán también farolas O sea, cosas realmente necesarias ¿Dónde estaban esas ONGs? ¿Dónde estaban? ¿En ningún sitio? ¿Por qué? Pues porque no había dinero todavía encima de la mesa ¿Y cuidar la comida? Bueno, porque no es en la parte del negocio que les interesa Entonces, yo creo que esto lo que va a provocar Es que la gente empiece a tomar conciencia De que estas organizaciones mal llamadas sin ánimo de lucro Lo que significan es un gran negocio para muchísima gente Porque cobran carísimo por cada una de las actuaciones Y solamente voy a comentar una cosa más Desde el punto de vista administrativo Resulta que les dan una subvención Y con esa subvención externalizan el 100% De la actividad que vaya a desarrollar esa ONG Quiere decir que por ejemplo un ayuntamiento Quiere contratar a su primo O a la gran empresa X para hacer algo Entonces, como no puede contratar a dedo Porque está prohibido por la ley Lo que hacen es que se buscan una ONG Le dan el dinero con una subvención Y esa subvención subcontrata Y contrata a quien le dé la gana Y así se salta la ley de contratos Y esto es el perfeccionamiento del sistema Para tener pues unos ingresos Y un reparto de los fondos Y el saqueo que se hace de los ciudadanos Con los impuestos Para conseguir pues saltarse toda esa normativa Y tener la apariencia de que encima Lo estás haciendo por el bien de los ciudadanos Y que les estás sacando además Porque son muy buenos de una situación A lo mejor que no es buena Y es mentira Yo dos cosas La verdad que me parece interesante El libro de denuncia del señor Gaitán Pero yo creo que hay una cosa Que yo la tengo que decir Porque el tema de Caritas Y el tema de Caritas No creo que Caritas esté ahí Para aprovecharse de las comidas O de lo que llega o de lo que trae Porque lo de Caritas Lo decidió la propia comunidad valenciana De que fuera ella la encargada De distribuir los alimentos que llevaban Por el hecho de la infraestructura Y la experiencia que tienen en ese ámbito Por ahí Y luego el negocio de las ONG Yo ya me di cuenta Cuando era un jovencillo de veintipocos años Que aún había pesetas Y alguien me explicó De cada cien pesetas Que tú donas a una ONG Para que llegue a una persona de África O a un proyecto de África Solamente llegan diez pesetas Se queda el banco La ONG El no sé quién O nada Pero quiero comentar una cosa de Caritas Cobra la misma tarifa que Cruz Roja Lo mismo O sea, no hay ningún descuento Cobra lo mismo Por hacer los mismos servicios Cobra lo mismo No tiene, digamos Eso sí, tiene muchos También Cruz Roja tiene voluntarios Y Caritas tiene gente fantástica voluntaria Pero la tarifa que cobra Caritas Por hacer una prestación de servicios A los ayuntamientos A las comunidades Es exactamente la misma que Cruz Roja Entiendo que gratis no van a hacer las cosas Pues amigos Vamos a continuar Porque lógicamente Seguiremos investigando esto Que es lo que está pasando Porque lógicamente Tiene que llegar Tiene que llegar el material De la gente necesitada Esto no es para hacer ningún negocio Esto es para ayudar A la gente que está muy necesitada Tenemos a nuestra querida María Montero Al otro lado de Sky Buenas noches María ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Pues sigo consternada Por la dana Y por la cantidad de testimonios Que me van llegando Y bueno durísimo Lo que está pasando Y por supuesto Todo el apoyo Y lo que necesiten Porque esto no ha hecho más que empezar Les queda un largo camino Perdón por delante Pues María No sé si has escuchado Que Ángel Gaitán Está denunciando Que determinadas organizaciones Sin ánimo de lucro Bueno Cuando llegan con los convoys Cogen lo que Vázaro tiene Y las otras cosas Las desechan Y no saben Si esto está llegando A los ciudadanos Si he estado viendo Algunos vídeos suyos De las últimas horas Y desde luego Es durísimo Y más cuestiones Estas que me van contando Incluso gente todavía Que no ha recibido Ningún tipo de ayuda Donde no han llegado militares Ni nadie Y esas imágenes Que nos muestra Ángel La comida Que puede estar en mal estado O sea acabar en mal estado Perdón Me parece absolutamente Demolidor Toda esta Digamos historia paralela A la desgracia Que estamos viviendo Hoy María Tenemos una exclusiva Tenemos una exclusiva Que habéis publicado En el Tierra Digital Donde relatáis Digamos El intercambio de WhatsApp Durante el momento De la alerta Que se tenía que dar la alerta Que no se dio O se dio tarde Cuéntanos María Cuéntanos Pues sí Realmente Mira Acabamos de publicar La alerta digital Y es En relación Y en esto Me insisten mucho Fuentes internas De la Generalitat Valenciana En que no se desvíe La atención A donde no hay que ponerla Es decir En este caso El secretario autonómico De emergencias Embrío al Hueso Que fue nombrado En julio del 2024 Estamos demostrando A través de unos chats Donde estaba relatando Donde estaba dando respuesta En directo Mediante un chat De 50 testigos A emergencias Que estaban ocurriendo El mismo 29 de octubre Es decir Cronológicamente Hemos hecho La reconstrucción Del que pudo vivir Este secretario autonómico En esos momentos Claves Y estaba al pie del cañón Porque parece ser Que hay alguien Que lo quiere usar Según nos cuentan Estas fuentes Es como de pararrayos De críticas Y desviar Y poner el foco En él Y esto es Absolutamente falso Embrío al Hueso Era senadora Ante la legislatura De los senadores Del grupo Más valientes Que había en España Eso puedo decirlo Muy alto Porque soy testigo De su gestión Y en este caso Como no podía ser De otra manera Y además experto En temas de seguridad Porque es guardia civil En excedencia Y es abogado Y tiene un montón De conocimiento Pues cumplió Con su función Vamos Desde primera hora Fijaos que Cuando estalla La dana A mediodía Estaba con la alcaldesa De Carle Con policía local Ella estaba Con bomberos forestales Estaba al pie del cañón Trasladando mensajes De alcaldes Incluso Que no podía contactar En ese mismo momento Con el 112 Le están informando De como hay una niña sola En un árbol Quien va a rescatarla De como La pareja de alguien También estaba En otra localidad También atrapada Durante horas En fin Cómo se derrumbaba O está a punto De derrumbarse En sitios En la inundación De un barranco Es decir Lo que estamos contando En este momento Es a través De este secretario autonómico Cómo estaba Al pie del cañón Desde el principio Y cómo además El CECOPI Se crea En ese momento A las 15 horas Del día 29 de octubre O sea Que estaba funcionando El servicio de emergencias De la Generalitat Desde el minuto cero Esto no se puede negar Y en concreto Este secretario autonómico Que depende De la consellera De justicia En este caso Por otra parte Estamos viendo La realidad Tan dantesca A través de este grupo De chat Todo lo que van contando Y la ayuda Que le están pidiendo Simultáneamente O sea Que también Si hacemos un poco De empatía Nos ponemos el lugar De gente De emergencias Como ese millón Que está aquí En el cañón Es imposible Que un ser humano Atienda a la vez A tanta gente Y es cierto Que le está contestando A tiempo real O sea Que esto también Hay que dejarlo claro Que las responsabilidades Hay que pedirlas A quien las tenga Que tener Pero al menos Tenemos una persona De la Generalitat Que estaba cumpliendo Recuperablemente Con su función Además hemos hacía Un certificado oficial De la Generalitat Donde están Efectivamente diciendo Incluso alguna reunión Sobre un festejo Taurino Que había se suspendido Incluso han tratado De desviar la atención Diciendo que este Secretario autonómico Que se estaba con los toros Todo eso es falso Lo desmentimos desde aquí Como un documento oficial De la Generalitat O sea que todavía Queda mucha información Por salir Pero creo Que hay que poner Las cosas sobre La verdad Sobre la mesa Los puntos Sobre las sillas Y al que está Trabajando bien También hay que Reconocérselo Y darle las gracias Además accedemos A mensajes Donde la gente Le está agradeciendo A Emilio Urboso La gran función Que tiene Pues María Como siempre Un placer Tenerte aquí En el Mundo al Rojo Y de nuevo Felicidades Por tu Por tu exclusiva Pues muchísimas gracias Si me permites Una licencia más Yo creo que A nivel prensa Creo que el momento Más adecuado Me pongo A las órdenes Realmente Del ejército De todas las ayudas Que necesita mi pueblo Sube esto a nivel 3 De una vez Y hagamos las cosas Como tenemos que hacerlas Por los miles de ciudadanos Que dependen De este tipo De decisiones Políticas Creo que hubiera sido El mejor titular Que podríamos haber dado Los españoles En aquella visita De los Reyes A Valencia Aquel día Junto con Mazón Y con Pedro Sánchez Muchas gracias Pues muchísimas gracias María Cuídate mucho Y es que Amigos Vamos a seguir Porque es que Dice El Partido Popular Insiste en pedir a Sánchez La emergencia nacional Y evita Aclarar Por qué no la solicita Mazón Señor Iván Capuzano ¿Por qué Fijó Pide la emergencia nacional Y Mazón No la quiere solicitar? Bueno En este caso Tenemos que entender Que la solicitud Que pudiera venir Por parte de la comunidad Autónoma Es al final La única Que se tiene que tener En consideración Yo entiendo Que en este caso Mazón Que es el que está Sobre el terreno Y el que tiene Toda la información Pues creo que En este caso Si no lo pides Porque quizás Tiene más Información En este caso Que el presidente Del Partido Popular Ahora bien Yo creo Que independientemente De cuál sea La posición Lo que tenemos Que tener claro Es que el gobierno Desde el primer día Que tenía que haber actuado In situ Por la situación Porque era una situación Catastrófica Que nadie podía prever Que ha sido una emergencia Como no habíamos visto En muchísimos 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 años Yo no recuerdo Ninguna situación Igual de desesperación De la gente Habiéndolo perdido todo Pues si frente a una situación De esa magnitud El gobierno No es ni siquiera Capaz de intervenir No es capaz Ni siquiera De avisar al presidente Mazón No es capaz De avisar Al presidente De la oposición Ni siquiera Ponerse de acuerdo Con los líderes De la oposición Ni siquiera Con los líderes De su propio partido Porque lo mismo Le ocurrió a Paje Recordémoslo Que también Le ocurrió A una comunidad Autónoma Con la suya Pues bueno Yo creo que Le pida a Mazón Una cosa Le pida a Feijo Otra Lo que tenemos Que tener claro Es que independientemente De lo que pidan Con mayor o menor Criterio Mayor o menor Conocimiento Está claro Que el presidente Del gobierno No se lo va a dar Y yo creo que Ya quedó muy claro En su mensaje Si necesitan Si quieren algo Que lo pidan Es decir Que además Otro punto Que me gustaría añadir Ha hecho algo Por darles el dinero A los valencianos O por ayudarles Antes de tiempo No Porque podía haber hecho Un consejo de ministros Extraordinario Incluso El día después De haberse Incluso el día después De haber ocurrido Esta catástrofe Para empezar a dar Unas primeras ayudas Podía haber adelantado El consejo de ministros De esta semana Y no lo hizo ¿Por qué? Por una cuestión De ego personal Porque después De cómo tuvo que salir El fin de semana Por patas Pues automáticamente Que los valencianos Hablemoslo en plata Que se jodan O sea Eso es lo que hemos Acabado viendo Y permíteme la expresión Pero al final Es que es un tema Que yo creo Que nos tiene que tocar A todos de bastante de cerca Que al final No es una cosa de Feijó No es una cosa de Mazón ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el presidente Del gobierno? ¿Qué está haciendo Por los valencianos? Me sorprende Pero vamos El único que está haciendo Medianamente algo decente Para sorpresa También creo de todos Es Oscar Puente Pues Eso dice uno de mis hijos Que parece mentira Al final Oscar Puente Parece ser Que sí que se está Encargando De tener por lo menos Abiertas las vías De comunicación Lo que yo creo Que hay que aclarar Es que nosotros En España Tenemos normativa Que prevé Estas situaciones Y en concreto Hay una ley Que es la ley 17-2015 Del Sistema Nacional De Protección Civil Que dice Cómo hay que actuar En función De la emergencia Que surge Entonces Si es un municipio Pues tiene unas competencias Si este del municipio Está en las comunidades Y si Las necesidades De esa emergencia Superan Las capacidades De una comunidad Autónoma Es El ministro El interior El que tiene La competencia Yo me temo Me temo Que Y se puede declarar La La situación El propio ministerio O incluso El propio presidente Del gobierno Viendo la urgencia No, no, claro Pero que lo dice Que no tienen que esperar A que mazón les diga nada Bueno Sobre todo Es importante La ley que cita Esta ley Que puede ser A instancia Puede ser instancia De la comunidad Autónoma O bien Que el propio Ministro del interior Asuma esas competencias Porque lo dice Aquí Esta ley Pero esa ley Dice En el artículo 28 Dice Que cuando sea Más de una comunidad Autónoma Que sean Al mini Al menos Dos comunidades Autónomas No, no Ni siquiera O sea Por ejemplo En una comunidad Autónoma Donde están Excedidos Porque no tienen Capacidad Para asumir Una Una situación De estas de emergencia El ministro del interior Puede decidir En ese momento Que se hace cargo Hasta del ejército Pero que ocurre Esto Nadie Nadie lo ha dicho Esto Esto Y esto es interesante Es que tendría Las competencias Marlaska Sobre el ejército A lo mejor A Margarita Robles No le interesaba En ese momento Es que estas cosas Suceden Suceden Pero la última Responsabilidad Con esta ley Con la ley Que acabo de decir Que es La ley Del sistema Nacional De protección Civil Se pone a disposición Según esta ley Todo Todo lo que Dispone el estado Y eso Puede ponerse A disposición Del ministro del interior Que es el que tiene Esas competencias No las tiene La ministra de defensa Entonces ¿Quién tendría El mando Sobre el ejército En esa situación De emergencia Activando Esta emergencia De interés Nacional El presidente del gobierno Por la ley De defensa Esa es otra ley Pero en este momento Si hubieran declarado La emergencia De interés Nacional Esta emergencia Resulta Que hubiera sido Marlaska El que hubiera tenido Sobre el ejército La capacidad De organizarlos Es el que puede declarar El grado 3 Entonces Como yo me temo Que hay veces Que los egos En los consejos De ministros Y en la política Y en los gobiernos Llegan a situaciones Límite Habría que preguntarle También ¿Por qué no han activado Esto? ¿Qué es su obligación? Es que es su obligatorio Es su obligación Es que están hablando De más de 200 ¿Mazón lo podía haber pedido? Sí, lo podía haber pedido Pero si tú estás viendo Que Mazón está sobrepasado O la comunidad Está sobrepasada Tú tienes En aplicación Del artículo 28 La capacidad De asumir Esas competencias Porque eres el que Dispone de los medios ¿Quién dispone De los medios Realmente eficaces? Pues el Estado Del Estado El gobierno En este caso Que es a través Del ejército Y otra cosa Y la Policía Nacional Que es que Yo he visto Decir al presidente Del gobierno O a alguno De los ministros Al ministro Marlaska Diciendo que bueno Que tienen su policía No señores Es que a su cargo Tiene la Policía Nacional Para estar evitando Los saqueos Y entonces Esto es indignante Es indignante Cómo se produjo La situación De las alertas Las alertas Que pertenecen Además a organismos Estatales Que eso Habrá que investigarlo Y de hecho Con buen criterio Ha salido Santiago Abascal Diciendo que Se van a exigir Responsabilidades ¿Cómo no se van a exigir Responsabilidades? Si aquí Han estado En una pelea Política Con las víctimas Encima de la mesa O las víctimas Ahogándose O una situación Lamentable Simplemente Porque tienen Un pulso político Para ver si tienen Rentabilidad política Esto es indecente Es indecente Lo que ha pasado Con Valencia Es indecente Lo que está pasando En España Pues vamos a dar Más información De lo que está dando Arantxa Mira lo que dice La noticia Dice Lo que el jefe De la UME De Sánchez Omitió Su propia norma Le da el mando Si Sánchez Declara la emergencia Nacional El jefe de la UME Este tal Javier Marcos Ha ascendido Por enchufe Por el gobierno Hace un año Y medio Es ahora el jefe De la UME Decía lo siguiente Que puedo tener Mis soldados En la puerta De la emergencia Pero no puedo entrar Hasta que el director De emergencias Me autorice Y durante toda esta operación He sido un escrupuloso Cumplidor de la legislación En materia de emergencia Que pedía paciencia Y que sobre todo Es la comunidad autónoma Quien dirige la emergencia Y decide dónde vamos Sin embargo Fíjense Como mentía Como un canalla Como lo que es Sin embargo Se le olvidó De aclarar Una cosa Que si remarca Su propia norma El Real Decreto 1097 Barra 2011 Del 22 de julio Por el que se aprueba El protocolo De intervención De la unidad militar De emergencias Esa nombra En su artículo 4 Señala lo siguiente En las situaciones De emergencia Que se produzca Con carácter grave Relacionados Con el punto 1 De la partida anterior Que no sean declaradas De interés nacional Las autoridades autonómicas Competentes En materia de protección civil Podrán solicitar Del ministerio Del interior La colaboración De la UME Y así fue Por parte del presidente De la comunidad valenciana La solicitó Desde el primer momento Pero Como la UME No puede Tomar decisiones Por sí misma Mientras no reciba Las preceptivas órdenes Volvemos otra vez A la cadena de mando El fundador de la UME Que una vez Que se notifica la UME No es que la UME Este separada del ejército No Se activa todo el ejército Se activa todo el ejército Pero ¿Quién activa todo el ejército? Claro Es lo que diga Fungencio Col Que fue el primer general Que tuvo la UME Y el fundador de la UME Pero la UME Depende de la ministra de defensa Y la ministra depende De lo que diga el presidente Y si el presidente No da la orden a la ministra La ministra No da la orden Al general de la UME Y entonces Cuando la ministra Da la orden Al general de la UME El general de la UME Habla con el destacamento De la UME Que está en Valencia Y ese destacamento Se pone A la orden Por decirlo de alguna manera De mazón Pero es que Y eso funciona así Y si no lo Y si este señor No se lo ha prendido Por lo En el sitio Que mejor estaba Era en el paro Pero es que La declaración Lo que he comentado antes La declaración La declaración de emergencia De interés nacional De la ley Que he dicho antes No le da El mando A la ministra de defensa Se la da Al ministro del interior Claro Pero es que Y hubiera pasado La UME A estar Al mando Del ministro del interior Eso es algo Que todavía Eso es algo Que no lo sé Bueno Pero independientemente De que sea El resultado Es que no han estado Haciendo lo que tenían Que hacer Por ese interés A su vez De no querer Declarar Una situación La prensa parlamentaria Que era lo que se decía Si le quitamos Desde el primer momento La competencia a Amazon Porque nosotros Declaramos el nivel 3 Entonces Nos van a atacar Desde el Partido Popular Porque fíjate Estaban hablando De temas partidistas Porque lo que no le importaban Eran los valencianos Sino los temas De cálculo electoral De decir Bueno Le estamos quitando Las competencias a Amazon ¿Qué es lo que ocurre? Si lo hacemos mal La culpa es nuestra Si lo hacemos bien Es cosa de la comunidad autónoma Y algo nuestra Entonces preferimos Que se coma el marrón mazón Para que si lo hace mal Es cosa suya Y si lo hace bien Que no va a poder hacerlo bien Ya nosotros Ya vendremos como salvadores Entonces es una lectura Política Pero mazón También podía haber pedido Bueno También la podía haber pedido Juan Manuel Moreno Lo podía haber pedido Conforme al artículo 28 La podía haber pedido Juan Manuel Moreno Porque en la provincia de Málaga Hay varios pueblos A las 3 y 21 de la tarde Del mismo día 29 La comunidad valenciana Solicitó que la UME Se movilizara Incluso cuando la cuenca Había desactivado el tema Y además Los de la cuenca ideográfica Mandaron un email Diciendo Bueno Que ha subido A 1200 Ha subido Un poco el caudal Estamos de coña De cómo ha funcionado Es que el tema está En que el gobierno Se ha lavado Las manos Y al final La comunidad autónoma valenciana Tiene los recursos que tiene Esto si hubiera ocurrido En cualquier comunidad ¿Cómo lo hubiera solucionado? Hubiera pasado lo mismo Yo no es culpo tampoco a Mazón El último culpable Por supuesto es Pedro Sánchez Porque yo creo Que lo que ha hecho Es decir Aquí todos parados Porque esto va a ser Nuestro Prestige O esto va a ser Nuestro 11M Lo vamos a aprovechar Pero de todas formas La gestión ha sido nefasta Desde el momento En que no saltaron Las alarmas Desde el momento En que no se hicieron Las comunicaciones Desde el momento En que la cuenca hidrográfica O la confederación hidrográfica Del Júcar No fue capaz De activar una alarma En condiciones Con la seriedad Que debía tener Que eso habría que analizarlo También Pero ha sido desastroso Y la pena Es cómo se está gestionando Incluso La porriada O sea es terrible No olvidemos una cosa Que la riada Y la borrasca También afectó A la comunidad De Andalucía Concretamente A la provincia de Málaga Donde hay Varios pueblos Varios pueblos Totalmente desatendidos Que han llegado hoy Algunos voluntarios Y también afectó A la provincia Perdón A la comunidad autónoma De Castilla-La Mancha Con lo cual Mazón no es el único Que tenía que pedir La declaración De zona catastrófica Los otros presidentes Autonómicos También podrían Pero vamos Que al final Entre unos y otros Que aquí también Hay que hablar De las otras Comunidades autónomas Pues amigos Vamos a continuar Pero vamos a seguir Poniendo vídeos De Ángel Gaitán Hablando del desastre Organizativo Que hay En la comunidad valenciana A la hora De repartir el material Veanlo Compañeros No puedo más Estamos en Torrent Tenemos otro equipo En Alcácer Nos han engañado Una tal Rita Un tal consejero de prensa De aquí Nos han engañado Nos han hecho venir Un montón de trailers Máquinas excavadoras Estamos en FCC Nos dicen En la nave de FCC Os esperan Llevamos aquí hora y pico Nadie sabe nada Esto es España Esta es la organización Tenemos un convoy parado Enorme Con toneladas de alimentos Con maquinarias Con excavadoras Con generadores Con farolas Con todo lo que no tienen Y nadie sabe nada Hemos venido de Madrid Nos ha escoltado Protección civil Por toda la carretera Llegamos aquí Nos sueltan Y nos dicen Ahí os quedáis Y aquí nadie sabe nada Estamos buscando naves En la zona de Torrent Y de Alcácer Para poder gestionar Nosotros esos alimentos Me niego a entregar Las cosas en las naves Para que se las quede nadie Me niego a entregar Los alimentos Para que como me digan aquí Se estén pudriendo Porque no hay nadie Que los reparta Hemos venido a traerlos Y hemos venido a entregarlos Con las furgonetas En las casas Por favor Que se divulgue esto Que se difunda Esto es una auténtica vergüenza Amigos Ahí tenemos Estas declaraciones Muy rápido Porque es más de lo mismo Yo tengo mucha curiosidad Cómo se van a repartir Las empresas Que se van a repartir Los contratos de emergencia Cuando estén los contratos De emergencia Podemos hablar un día Eso es importante Ahí sí que van a acudir Como acudieron Con el tema De las mascarillas Pero bueno Eso será interesante En su momento Pues vamos a continuar Porque atención La Unión Europea Está sorprendida De que Sánchez No pida efectivos Para reconstruir Valencia ¿Será que no los necesita? Es la última noticia Que ha salido Señor Campuzano ¿Cree usted que Valencia No necesita efectivos? Porque es que Aquí vemos Que llega material No está organizado Hay pueblos Que todavía Ni ha llegado El ejército Sánchez no ha pedido Ni ayuda Ni a la OTAN Ni a la Unión Europea Ha rechazado ayuda De otros países extranjeros No declara El estado de emergencia Esto parece Que es una plaga Parece que estamos gobernados Por el peor enemigo del país Bueno Puede ser que estemos gobernados Por el peor enemigo del país A lo mejor no te falta razón Oye Yo te lo Lo has dejado muy fino Pero Pero en este caso Yo creo que A ver Tenemos que partir Del primer punto Si no es capaz De declarar el estado De emergencia ¿Cómo va a ser capaz De pedir ayuda A la Unión Europea? Si no eres capaz Tú de hacer lo propio Y lo mínimo indispensable ¿Cómo vas a pedir Que alguien de fuera Lo haga? Francia Hemos visto Y tenemos los vídeos Hemos visto incluso Como ni siquiera Yéndonos a Francia Yéndonos Podemos ir a hablar De El Salvador De Argentina De Marruecos Cosa que resulta También positiva Porque nosotros Les ayudamos Con el tema Del terremoto Y ellos En cierta medida También quieren devolver Esa humanidad Que tuvimos con ellos Pero es que Ni siquiera teniendo Países que nos Se han dispuesto A ayudarnos De la Unión Europea De la Comisión Europea Sánchez Ni siquiera Tiene que ir tan lejos Hemos visto vídeos De bomberos Del País Vasco Que querían ir Gente y militares De toda España Gente que incluso Está dispuesto A pedirse los días libres De su trabajo Para ir allí a ayudar Y no les ha facilitado Nada de eso Entonces ¿Por qué vamos a preguntar Por la Unión Europea? Hablemos de lo patrio Hablemos de lo propio Hablemos del propio Presidente del gobierno ¿Volemos a lo mismo? No ha adelantado El Consejo de Ministros Dice que va a dar Unas ayudas Que van a ser fáciles A ver cómo ocurre esto Porque ya hemos visto En La Palma Hemos pasado años Y hay gente que sigue viviendo En un container Es decir Que yo me fío poco De este gobierno Y me fío poco De su ejecución Pero creo que también Otra de las cosas Que hay que poner Y que tenemos que poner Sobre todo el foco en ello Es ¿La Unión Europea Tiene recursos? Sí Hagamos uso de ellos Pues amigos Atención Porque si éramos poco Parió la abuela Como se suele decir Mire lo que dice la noticia Podemos exige multas A Mercadona Coca-Cola Ikea O Indietex Por la dana Criminales Directamente Lo llama criminales ¿Qué es lo que pasa aquí? Señora Cabello Bueno Ellos trabajan Para otro tipo De organizaciones Entonces Ellos favorecen Por ejemplo Empresas Que le gustan mucho Del ámbito De las renovables Ahí no dicen nada Yo no he visto Yo no he visto tampoco Que Podemos Hable de las grandes Compañías Que se dedican A la limpieza De las grandes ciudades Yo no he visto Ni un Camión De esos Que van Luego Limpiando con agua Que solo tenemos Aquí en Madrid Seguro que Valencia Tiene Pero si es populismo Y entonces Empresas que conoce Todo el mundo Bueno pero Qué curioso Qué curioso Que ha dicho Empresas Que no viven Del presupuesto Público Porque Que yo sepa Mercadona Yo creo que no tiene Contratos públicos Ikea No tiene Contratos públicos Y Inditex Que yo sepa Tampoco Tenemos Muchísimas Grandes Empresas Que viven Del presupuesto Público Que son Constructoras Que son Empresas Energéticas Que son Y de esas No habla Es curioso Es que al final Trabajan para los mismos Entonces Utilizan eso Como populismo Para crear Ese sentimiento De odio De envidia Hacia esas Empresas Porque es verdad Que son empresas Grandes en España Y teníamos que estar Orgullosas Orgullosos De ellas Pero que curioso Que aquellas Grandísimas Empresas Que siempre Van a estar Pegadas al Presupuesto Público Porque ejecutan Contratos públicos De esas No dice nada A mi me encantaría Ver la casa De estos señores Y la nevera Porque seguro Que tienen Coca-Cola Seguro que tienen Productos de McDonald's Si entras en los Cuartos de los Críos O ellos mismos Igual tienen Muebles de Ikea Con lo cual Es una Contradición En sí misma Pues amigos Vamos Vamos a La victoria De Donald Trump Que ha sido Una victoria Que puede Cambiar El mundo Hasta tal punto Que hoy Teníamos que ver La cara Por ejemplo De Ferreras De Richard Rondon Estaban Como si hubieran Visto El diablo Le hubieran echado A bendita Estaban sufriendo Como nunca Porque amigos Todos Esta gente Que representan Esa ideología Destructiva Esa ideología Wok Esa ideología Que quiere acabar Con la civilización De Occidente Pues hoy Han recibido Un varapalos Sin precedentes Yo quiero Que vean Un vídeo De la sexta Donde un tipo Dice que la victoria De Trán Es una burla A las víctimas De Valencia Vamos a escucharlo Muchas personas Que se estarán preguntando Esto es cambio climático Y ahora que hago yo Yo suelo decirlo Muchas veces La ciudadanía Tenemos una herramienta Poderosa Votar Votar bien En menos de 24 horas Habrá un nuevo presidente O presidente En Estados Unidos Siga El negacionismo Que quede claro Será una burla Para las víctimas De Valencia De Cuenca De Cádiz Pues ahí lo tenemos Amigos Esto ya es una enfermedad mental O sea O este hombre Es un ignorante de la vida O es que tiene un problema Psicológico Muy grande O sea ¿Qué tiene que ver Donald Trump Con que tengamos Un presidente del gobierno Que limpia los ríos Que destruye las presas Que no informa A los ciudadanos De que hay una alerta Por lluvias extremas De que oculta información De que desaparecen Las páginas web De que luego No va a ayudar No declara El estado de alarma ¿Qué tendrá que ver? Ya saben ustedes El refrán Tenemos al otro lado De Sky A nuestro querido Don Roberto Centeno Buenas noches Don Roberto ¿Cómo está usted? Buenas noches No te pregunto Quién es este descerebrao Porque no es un descerebrao Es un vendido Miserable Canalla Que no hay por dónde Cogerlo Y chavalín Espérate Porque esto Solo acaba De empezar Bueno No ha empezado Siquiera No empezará Hasta el veintitantos De enero Y luego Y luego Y luego El siguiente presidente De Estados Unidos Va a ser Elon Musk Y Vais apañados Los de la agenda 2030 Así que ya os podéis ir buscando Otro trabajo Pedazo de escoria Basura Que sois la basura Del mundo Porque esto no ocurre En China Ni ocurre en India Ni ocurre en Japón Ni ocurre Ni ocurre En ningún otro país De los grandes del mundo Roberto ¿Qué le pasó a usted El otro día A la televisión? No El otro día Cuéntenos Cuéntenos El otro día Esta mañana Bueno Bueno Pues hace una hora He tenido Una Brutal discusión Con un Enchufado De lujo Del régimen Del 97 Con Un tal Javier Rupérez Que siempre Ha vivido De la política Que habiendo sido Embajador Enchufado En Washington Cónsul Enchufado Del Medio Este Desde Chicago Con los Demócratas Y vivir La mitad del tiempo En Estados Unidos Es decir Que es un personaje Que conoce Perfectamente Los Estados Unidos Miente Como un auténtico Bellaco Y El tremendo Desfrentamiento Lo vas a comprender Jesús Ángel Tú Mejor Que nadie Y tú Mejor Que nadie Porque Tú Has defendido En esta casa En distrito Durante Cientos De programas No en una ocasión Ni en dos Ni en tres Durante cientos De programas Puede que más De cientos De programas Lo que Este Miserable Estaba negando Como Como quiero Dejar Sitio Para La influencia Que va a tener Sobre determinados Países Y entre ellos España Que esto no lo ha dicho Todavía nadie Voy a tratar De ser muy breve Porque tampoco Este Este Miserable Merece más tiempo Pero fíjate El origen De la discusión Primero Niega Que hubo Un Fraude Electoral En el año 2000 Por eso te digo Que tú Mejor que nadie Mucho mejor Que yo Bueno Don Roberto ¿Sabes qué? Simplemente Le vamos a responder Con los 15 millones De votos Que ha desaparecido Del partido Demócrata Yo creo que Con eso le respondemos Pero vamos ¿Qué va a suponer Para Sánchez O sea Para Sánchez Que Donald Trump Haya ganado las elecciones? Bueno Entonces Quería decirte Otras cosas más Pero bueno Es igual Vamos a ver ¿Qué ha supuesto Para Sánchez? Para Sánchez Bueno Yo creo que La desolación Es total Y absoluta Porque Primero Trump Y yo Tuve ocasión De conocerlo En algún momento Trump Tiene un desprecio Absoluto Por este Personajillo De Chicha y Nago Desgraciadamente Desgraciadamente Somos Un país En una carta Que he escrito En X Hoy A Elon Musk En que le pedía Una cosa muy importante Que fue El error Tremendo Que cometió Trump En el año 16 Donde yo estuve con él No de asesor Como decía Un junta letras Que había mandado Su Suegro Le había mandado A Estados Unidos De corresponsal Sino De 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 colaborador Voluntario Para captar El voto latino Que es muy distinto Había cientos De personas En una situación Como la mía Bien Esto Pero Trump cometió Un error Brutal Que fue El no Acabar Con Todos los Canallas Que dijo Que iba a acabar Empezando por Hillary Clinton Que Hillary Clinton Era Una Malvada Que No había País No hubo País Que no estuviera Dispuesto A bombardear Que no estuviera Dispuesto A invadir Que no estuviera Dispuesto A cambiar El gobierno Si se lo pedía A solos Era una criminal Bueno Él dijo Que la iba a procesar Y después Cambió de opinión Y dijo Hoy pobrecita Ha sufrido mucho Y se equivocó Totalmente Hoy se lo recordaba A Elon Musk En X En una carta Abierta Que le han dado Porque Elon Musk Que ha sido El artífice De la victoria El artífice De la victoria Porque es el que Ha impedido Total y absolutamente El que El pucherazo El pucherazo Aparte de dar Unas ideas Alguna Como la de México Que ahora os voy a contar Que vamos Que yo me parto de risa Pero que es tan obvia Y tan clara Que bueno Bien España Primero Para este gobierno Y ellos lo saben Tan es así Tan es así Que hoy Precisamente En este programa Que han entrevistado Al malvado Marlaska Cuando le han preguntado Por él Por Estados Unidos Ha dicho Con todo cuidado Porque tienen Orden De orar Con guante blanco De que está muy bien Que esto Es lo que ha querido El pueblo De Estados Unidos Te puedes creer Te puedes creer Se pueden creer Ustedes Señoras y señores Que cuando le han preguntado Lo mismo A Fejó Y a este otro individuo Que tiene en Bruselas Han dicho Que ellos No querían a Trump Pero que bueno Que se lo tendrán que tragar Hay que ser Hay que ser Gilipollas Elevado Bueno No digamos No digamos Palabras Fuera de lugar Pero si tiene todo el poder Tiene el poder del Senado Va a tener el poder Del Parlamento Y tiene el poder De Del Del Supremo Bueno Increíble Bueno Para España Y para los españoles Desgraciadamente El primer problema Que vamos a tener Es que vamos a tener Que cumplir de inmediato Con Los compromisos Con la OTAN Y eso cuesta 10.000 millones de euros Porque España Es el país Que menos contribuye En porcentaje de PIB Y si no Nos echarán de la OTAN Tenemos el problema De Marruecos Trump ha dicho Yo creo Que un poco en broma Porque si fueran serios Sería tremendo Que el tío Que no pague Y tenga que echar De la OTAN No solo es que No lo vayan a defender Es que Se pondrán de parte De sus enemigos Y esto Cara a Marruecos Es gravísimo 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 No sé de dónde Van a sacar Los 10.000 millones Porque Lo de Lo de Valencia Va a costar No menos de 40 O 50.000 millones Supongan Como supongan Le van a dar 32.000 millones al año A los catalanes Etcétera Bien Eso por un lado Por otro lado Desde el punto de vista Comercial La verdad Es que No significamos Nada Para ellos Y para Para Sánchez Es realmente Una noticia Muy desgraciada Aunque Él Bueno Está haciendo Lo mismo que Zelensky Que le han dado Una carta De felicitación Que es De carcajada Que se la podía haber mandado Supongo Supongo que Una carta parecida Le habrá mandado Le habrá mandado A toda prisa El autócrata Despiadado Y malvado De la Moncloa Luego hay Roberto Vaya terminando Que nos tenemos Que ir a publicidad Te queda un minuto Rápidamente China Los países que afecta Aparte de España China China tiene un problema Ha dicho Que le va a poner Aranceles Entre 60 y 100% Espero que no llegue A tanto Pero eso Es un tema Me parece Muy grave Para el comercio Chino Y espero que lleguen A un acuerdo Rusia Es el siguiente Con Rusia Fenomenal Le va a levantar El embargo Van a ponerse De acuerdo Con Putin Ya Putin Le ha dicho Que en cuanto Sea presidente Inmediatamente Quiera reunirse Con él Ucrania Ucrania Va a acabar Con la guerra De Ucrania ¿Cómo va a acabar Con la guerra De Ucrania? Muy sencillo Haciendo que Zelensky Devuelva a Rusia Todo lo que es de Rusia A los rusos Todo lo que es de los rusos Que es Todo lo que han ocupado Hasta ahora Es decir Crimea Que de toda la vida De Dios Ha sido ucraniana El Donbass Que es la región Más rica De Ucrania Porque es donde Está toda la industria Donde están Todas las minas De carbón Está todo El potencial Económico De Ucrania Está en el Donbass Que ya lo han ocupado Es decir Todas las zonas Ocupadas Más Odessa Que no lo han ocupado Odessa De toda la vida De Dios Ha sido rusa Lo ha creó Un almirante español Que no recuerdo Ahora mismo su nombre Don Roberto De toda la vida De Dios Hasta que En el año 91 Ucrania Se independiza De la Unión Soviética O sea De acuerdo Bueno Seamos claros Son rusos A ver Hay gente que hay En Odessa Son rusos Básicamente Lo que usted Quiere decir Que el acuerdo Para acabar con la guerra Es que la parte rusa Digamos Rusoparlante Pase a Rusia Y que haya Dos ucranias Es que lo ha dicho Trump Yo lo he seguido mucho Es que lo ha dicho Trump Le tiene que devolver Todo lo que es ruso Roberto Roberto le tengo que cortar Porque me tengo que ir a publicidad Déjeme hablar de México Nada más Deme un minuto Muy rápido Pero nada Diez segundos Es buenísimo Lo de México es buenísimo Tan bueno Que tiene Pero rápido Sí Ha dicho A esta miserable comunista Que es la presidenta de México Mire usted señora O termina Lo que vamos En cuanto sea presidente O termina usted Con el flujo De personas Y de drogas A través de México Hacia los Estados Unidos O le pongo de inmediato Un arancel del 25% Un arancel del 25% Es la ruina total de México Económica Quiero decir Así que No me digas Que no es una idea Brillante Digna de un genio Como Elon Musk Que yo creo que esto ha sido Idea de Elon Musk Porque Está usted enamorado de Elon Musk Don Roberto Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Don Roberto Cuídese mucho Adiós Y vamos a darles Un consejo A todos ustedes Sobre todo A las personas Que tienen problemas De artrosis en las manos Y ojo También artrosis Para las piernas Para las rodillas Que ya han salido En este caso Son las rodilleras Existen varios tratamientos Para la artrosis De manos Analgésicos Antiflamatorios Terapia física Calor con baños De parafina Y fisioterapia Ahora surge otro Muy eficaz Y más cómodo Los guantes de relax Guanti y nanotec En sesiones de 20 minutos Dan masaje Y vibración Y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Es fácil Aprietas un botón Y esperas a que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansas O realizas actividades ligeras Se vende además Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiflamatorias Los guantes de relax Guanti y nanotec De tecnología patentada Van a cambiar La vida de millones De personas Que sufren esta patología Tan incapacitante Llama ahora Al 900 730 122 Y consigue además Un tensiómetro gratis Y a todos los amigos Que llamen de parte Del mundo al rojo Tendrán Un descuento Del 30% Nos vamos a publicidad Y vamos a seguir hablando De las elecciones Norteamericanas Amigos Donde están Los 15 millones De votos Que votaron A Biden En las elecciones 2020 Vamos a ver Donde están Esos 20 millones De votos Si existen No existen O al final Como dicen En los más Seguramente Que nos dieron Pucherazo Lo vamos a ver Todo esto Después de publicidad PULSEGURIDAD Trata 365 días al año PULSEGURIDAD Con el mundo al rojo Una noche Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En PLUS ULTRA Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En PLUS ULTRA Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos que nos unen PLUS ULTRA Líneas aéreas Lazos que nos unen